y bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a ver cómo usar los trozos o los bloques una vez seco el primer porque una vez terminado la masilla no va a quedar al 100% y tenemos que ayudarlo a que no se note una vez que esté pintado pero lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra pieza para que nuestra lija dure poquito más y además este es color blanco queremos que quede lo más limpio posible para limpiar una pieza podemos usar el desengrasante o el limpia vidrio o glass cleaner como muchos lo conocen y al mismo tiempo se descontamina la pieza para que no tengamos ojo de pescado o fish eye en nuestro panel y a esto me refiero de descontaminar la pieza y esta es la otra forma pero usando el jabón y con la fibra gris para los que les guste lijar con agua de esta manera sería perfecto porque una vez raya y limpia al mismo tiempo para los que les guste solo usar lija en seco también pueden usar la fibra gris y luego una lija 1000 en donde solo tenga brío pero también a muchos les gusta usar lija 800 y está perfecto en esta ocasión estos son los trozos que vamos a usar tienen que tener como el diseño de la pieza por eso hay muchos tipos de bloques o trozos como le llamen para empezar a bloquear con una lija 320 y también hay muchas formas de usar los bloques se puede usar en forma de x o también en forma de círculo para que no vaya quedando una línea pero en algunos diseños que no son como esta podemos usar la lijadora si supiéramos bloquear con ella cuando se empiece a lijar se hace de esta manera esa es la forma de x que les digo primero le día a un lado y luego del otro lado hay muchos tipos de bloques que le pueden hacer al diseño de la pieza que estamos reparando pero si no tuvieran de las herramientas como yo en un principio no lo tuve teníamos que ingeniarnos con un pedazo de madera donde estaba el diseño curviado usaban tubo de pvc o sea de plástico por ejemplo en esta parte que es plana sería bueno usar un bloque largo para que cubra más el espacio y si hay alguna imperfección que lo vaya eliminando por eso se bloquea para que no se vea curviado o que no se vea que ya fue reparada la pieza cuando se trabaja con el seguro están pagando el tiempo de bloqueado que le damos pero muchos lados no pagan lo de la bloqueada muchos lo prefieren hacer con la lijadora pero esta herramienta no va a eliminar las imperfecciones que puedan quedar o que el bloque pueda sacar la única diferencia sería que si usamos la lijadora la terminaríanos en menos tiempo porque nos tarda poquito tiempo estar bloqueando la pieza y es poquito cansado en hacerle eso a todos los carros dependiendo que tan grande sea la reparación porque no fue este el único carro que se pintó el día de hoy se pintaron como 5 una vez que se terminó de lijar con 320 y luego 600 para afinar este es el color y luego le aplicamos la perla dos manos de perla y por último las dos manos de barniz pero también pueden aplicarle tres manos si quieren para que tenga más protección así que ha sido esto todo amigos espero que les haya gustado saludos y bendiciones y nos vemos a una próxima